La Fiesta Yo voy a pasar, un momento caballero, por favor no pase usted, que tengo una nueva orden que aquí mismo cumpliré, pero señor, si yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado, porque usted me va a dejar aquí en la puerta parado. La Fiesta 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 Música Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café Adiós canoa, me voy pa' de té Rayando la brora, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té Rompiendo la bruma, me voy pa' de té Ay 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 adiós canoa, me voy pa' de té Rayando la brora, me voy pa' de té Al son de la luna Adiós canoa, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té Rayando la brora, me voy pa' de té Rompiendo la bruma, me voy pa' de té Canoita adiós, me voy pa' de té Canoita adiós, me voy pa' de té Adiós canoa, me voy pa' de té Ay adiós canoa, me voy pa' de té Ay adiós canoa, me voy pa' de té Ay adiós canoa, me voy pa' de té Bueno, en el zon Ay, no Ay, no ¡Suéltala! Anduvimos, miramos y todos vimos que estabas llorando Luna del río, triste canta, al fin tú siempre terminas amando Tu sonrisa, tu mirada, me dieron una corona de vida Yo quisiera encontrarte y darte un nuevo amanecer cantando Vencer para siempre lo triste del error, dura para nada lo amargo del dolor Luna del río, flor del río, temor de pena tú me das olvido La cumbia nueva Anduvimos, miramos y todos vimos que estabas llorando Luna del río, triste canta, al fin tú siempre terminas amando Tu sonrisa, tu mirada, me dieron una corona de vida Yo quisiera encontrarte y darte un nuevo amanecer cantando Vencer para siempre lo triste del error, dura para nada lo amargo del dolor Luna del río, flor del río, temor de pena tú me das olvido Que rico Suéltala Juega con pay Converso y sus estrellas A caerlo mamá Y llegó el cuarteto con 30 Y llegó el cuarteto con 30 Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Y nos vamos por el norte, para el centro y para el sur Y nos vamos por el norte Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Música Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que Dios te quiero Que Dios te quiero